En el país, y esto de ninguna manera es correcto ante la desaceleración de la economía de México. Por supuesto que el respeto al ejército mexicano es importante y es una institución que todos apreciamos y estimamos, queremos, pero zapateros a tus zapatos. Yo creo que él es el defensor, el baluarte de nuestra soberanía nacional, el encargado precisamente de cuidar y salvaguardar el territorio nacional, pero yo creo que se le debe de dar los proyectos productivos, los proyectos de infraestructura más bien, de gran calado a los empresarios, aquellos que contratan a familias, a padres de familias, a madres de familias, para que les lleven el sustento a sus hijos. ¿Desde el Senado también se impulsa modificar la ley para que nadie se pueda amparar, precisamente para que no se le frenen proyectos al presidente? El amparo es una figura que precisamente salvaguarda los derechos de los ciudadanos ante los actos de autoridad de cualquier gobierno. Esto es lamentable que el partido Morena esté violentando una institución, inclusive es la aportación del sistema jurídico mexicano al mundo. Es una institución creada por juristas mexicanos y que ahora se esté atentando contra uno de los baluartes, precisamente, de contrapesos ante los actos de autoridad de cualquier gobierno. Por último, bueno, de mi parte, por último, ¿se da a conocer el 2019 el año más violento del país? Lo hemos dicho, la estrategia es una estrategia fallida en materia de seguridad, donde con abrazos y besos y apapachos y regaños de las madres no ha funcionado. Efectivamente, es el año más violento en la historia de México, donde se han acrecentado los delitos de alto impacto, donde tenemos un caos y no vemos respuesta ni un horizonte claro a la estrategia en materia de seguridad. Y más, todavía unado a la propuesta de iniciativa en reformas al Código Penal, donde también se atenta contra los derechos humanos, donde se atenta contra las libertades de los mexicanos. Esto estaremos muy atentos. Creo que son actos en los cuales no podemos distraernos los mexicanos ni los actores políticos, tenemos que estar muy claros, pero vemos con preocupación cómo se está dilapidando, se está socavando los derechos humanos que tanto nos han costado a los mexicanos y que vemos un atentado contra esta área que es tan importante. Los mexicanos hemos luchado, repito, mucho por ganar nuestros espacios, nuestros derechos, defendernos ante los actos de autoridad. Y ahora vemos cómo el gobierno de la 4T quiere someternos a su imperio, a su visión unilateral del sistema jurídico mexicano. ¡Gracias!